Buenos días jóvenes, buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien, ¿qué creen? Este día tengo pregunta de examen. A ver, ¿este desecho en qué contenedor debe descartarse? A ver María José, como es un desechable de duropor y ya utilizado, va en los no reciclables. Excelente, futura enfermera. Hace tu parte con responsabilidad, cada residuo y desecho en su lugar.